El elogio de la Cepal y marcando agenda. 678 puso ayer al aire estos conceptos de la Cepal, ignorados olímpicamente por los medios hegemónicos. La Cepal considera que la integración es un camino para abrir oportunidades de desarrollo productivo. La región realmente vive una recuperación muy importante. Este año la región crecerá 5.2% y América del Sur lidera ese crecimiento. Brasil con un 7.6% y Uruguay, Paraguay y Argentina con un 7%. Estos son los países que más crecen en el 2010 en la región. Y esta recuperación tan vigorosa se debe fundamentalmente a la solidez macroeconómica que han tenido los gobiernos de esta región. Pero también se debe a un inédito activismo de los países de Sudamérica. Porque ¿qué hicieron? Políticas fiscales expansivas, políticas monetarias responsables y agresivas políticas de empleo y transferencias de ingresos. Lo cual permitió que la crisis pudiera atravesarse con mínimos costos sociales. Esa es la verdad. La política activa de empleo, francamente liderada por Argentina, el país que nos acoge hoy, ha sido muy efectiva. Entonces, es posible crecer sin desigualar. Por primera vez en cinco siglos, diez países de la región no solamente lograron bajar la pobreza entre 10 a 15 puntos, los países a los que me refiero aquí, sino también la desigualdad. No lo habíamos logrado jamás. La corporación mediática suele tener adoración por todos los entes y organismos que no son sudamericanos. Veamos qué es la Cepal. A ver en internet. Cepal. Acá está. Acerca de la Cepal. Comisión Económica para América Latina. La Cepal es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Llama la atención, entonces, la nula difusión que dieron a los elogios de un organismo que depende de las Naciones Unidas. En igual sentido, cuando la ONU se pronunció marcadamente a favor de nuestra ley de democratización de medios, el monopolio no acusó recibo. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Yo creo que aquí hay un proceso palpitante, dinámico, vital, de elaboración de una ley desde la sociedad civil que plantea los 21 principios. Primero lo traslada al gobierno, la presidenta que lo toma, elabora una propuesta y que muy democráticamente lo manda de nuevo a consulta a la sociedad. Como digo, yo la felicité a ella en mi reunión que tuvimos ayer. Yo no he visto que ningún presidente haga eso y me encanta verlo. A fin a esto, los elogios a nuestra política de desendeudamiento por parte del gobierno de Obama no fueron reflejados. Hablamos de temas que la deuda de la Argentina, la relación de la deuda con respecto al producto interno es más bajo que la misma relación en los Estados Unidos. Como cierre, lo siguiente que ilustrará en forma fehaciente cómo los medios hegemónicos marcan a gente. Ayer Clarín y Nación pretendieron, y quizás lograron, instalar otra falsa verdad. Hoy no corrigieron su equivocación. Hoy se llegó a un acuerdo sobre el código aduanero y hasta ayer parecía que no había acuerdo. Quería preguntarle si usted nos puede dar los detalles de cómo se llegó a este acuerdo con el presidente Mujica. Lo importante y la noticia es que hemos firmado el código aduanero, que hemos saldado las diferencias que teníamos los cuatro integrantes plenos y que lo hicimos con los métodos que se establece en la política, dialogando y consensuándolo. Tal vez había demasiada expectativa en que el código no saliera. Y entonces habían puesto un poquito de énfasis y de ansiedad natural en todos los medios de comunicación de que había dificultades y que no saliera. Pero bueno, pudimos vencer las dificultades y precisamente alumbrar ese código aduanero que en letras de molde y en todos los medios había salido que era imposible acordar. Clarín. Presión por el código aduanero. Las delegaciones de Argentina, Brasil y Paraguay buscaban convencer a los uruguayos para que dieran el sí al código aduanero que el bloque quería aprobar en esta 39ª reunión, pero no pudo. La Nación. Cumbre del Mercosur. Negativa de Uruguay. Las retenciones por exportaciones se colaron ayer en la reunión de cancilleres del Mercosur. Una pelea entre estos por ese tema hizo naufragar la aprobación de un nuevo código aduanero del bloque regional. Dejó a la presidenta sin un logro buscado para cerrar con brillo su presidencia pro-témpore del bloque. La discusión pasó a la próxima cumbre que será a fin de año con la titularidad de Brasil. Hemos firmado el código aduanero. Había demasiada expectativa en que el código no saliera. En letras de molde y en todos los medios había salido que era imposible acordar. Me quedé con cómo se informó, cómo se desinformó de vuelta esto del código aduanero. Si no lo pasamos nosotros hoy acá, no se sabría. Es muy fuerte. En un momento se me ocurrió, como se declaran las emergencias cuando hay desastres climáticos, declarar que tendríamos que declarar emergencia informativa.